Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales Enigmas que desafían a la ciencia Conspiraciones y creencias insólitas Fenómenos paranormales Bestiario mitológico Invitados especiales La bitácora insólita El diario de un investigador Con Antonio Zamudio Comenzamos Y además, Johanan, que Si uno se pone realmente a escarbarle A pensarlo fríamente Nosotros, imagínate A mí un eclesiástico, un gran amigo Cipri, el día te he platicado de él Me dijo Zamudio, todo aquel que se pone en el camino De estos Ellos te ubican Es decir, si tú ayudas O intercedes O simple y sencillamente Recomiendas un caso a uno de los eclesiásticos Ya estás interviniendo en el caso de posesión y en el caso de exorcismo Pues te están viendo que tú estás interviniendo Entonces Entonces Pues O sea, me dio a entender como diciendo Ok, si ya estás aquí Pues date con todo ¿No? Y si te toca Este, recomendar Recomienda Punto Ahora, por ahí Leí un comentario de que Pueden poseer a cualquiera No poseen a cualquiera Eso sí O sea, hay almas específicamente atractivas para ellos Pues como las muy religiosas Frenéticamente religiosas O que sean como muy devotas O sea, que su fe esté inquebrantable Por ejemplo Los que somos de poca fe A mí me lo dan Me lo decía Cipriel Porque yo En algún punto En una de las experiencias que tuve Si decía Cipriel me da miedo Que a mí me Pues me posea ¿No? Y me decía Cipriel No, no, no Tu alma no No les interesa Entonces Ok Gracias Yo entonces le decía Güey, gracias Por minimizarla ¿No? Me dice No, pues es que Tu mente está en otro En otro tema ¿No? No eres atractivo Para ellos El atractivo es otro La atractiva es otra Y no es propiamente La identidad De ese encarnado Por ejemplo Pero posiblemente Esa alma tiene muchos siglos Y tiene mucha labor ¿No? Entonces por ello Para eso es como Muy atractiva Dice Pero pues Somos más comunes Que corrientes O sea Un eclesiástico No lo pueden Ni poseer Ni podrían intentarlo Porque El eclesiástico Que tiene esa Enfrenta de fe Pues Tiene más fe Que cualquiera De nosotros Sí, sí, sí Es increíble A ver Yo les voy a decir Una cosa Cuando te hablan Acerca de tus pasados Que solamente Tú lo sabes Y que no Pues que no Lo divulgas Ante nadie Porque no No te lo está diciendo Un brujo ¿No? Te lo está haciendo Una persona Que está siendo poseída Por seis demonios Y que te lo dicen Yo lo platiqué Así Yohanan No es que Ah, yo te vi No es como un chisme ¿Sabes? Saben cómo Decírtelo La propia dialéctica Que ellos utilizan Es la que te simbra Esa propia dialéctica Es la que te hace No dormir en noches Y esa misma Es la que te hace pensar Lo vulnerable Y lo pequeño Que eres Ante estos seres Y es ahí Donde te acuerdas De Dios Mira que yo soy Un hombre Sumamente Agnóstico En serio Te lo digo Y para que yo En esos entonces Yo dije Necesito ir a la casa Del Señor De Dios A protegerme A guarecerme ¿No? Ahí te lo puedo No Obviamente Te da miedo Que un día Que no le da miedo Ay, por favor O sea, no Te está choreando Por supuesto Que te está choreando Sí Sí No No Total 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 Mira El simple hecho De De estar pensando Que es real Ya te está Desafiando Yohanan O sea El simple hecho De decir Entonces Si hay Si existen Y no solo eso Que te lo En mi caso En tu cara Te lo escupan Diciendo Güey A tú Le temías Abajo de tu cama Y la forma En como lo expresó Y la forma En como me vio Y la forma En que está ladrando Ese pinche perro No, no es cierto Gracias Ajá Sí, sí Adelante Adelante Ajá No, no A ver Yo lo que sí Les digo He dicho Por eclesiásticos Todo lo que es San Benito La cruz de San Benito Si te Si te hace una Una protección fuerte Ante esos seres Porque esos seres Se reducen Ante símbolos Sacros Portentosos Como esos Sí Dependiendo Pues si le tienes El contexto religioso Si eres Si eres Devoto Pues sí Ahora acuérdense Que todo va Con base a la mente A ver Hace Dice Life Y en el Life Acuña lo dice Tanto lo médico Como lo espiritual Estamos en el plano Estamos en el terreno De la mente Samudio Y es tan fascinante Como lo dijo Acuña Porque tiene razón En qué sentido Pues no es No es un combate físico Me explico O sea No es No es No es algo Que tú te pongas A pelear Que voy a recomendar Una serie Y ojalá Lo hice hace ratito Estábamos en un live En el canal De los agentes de negro Y les dije Recomiendo Yo no lo había visto Hoy me dio curiosidad Y le puse Dije Oye Está fascinante La serie De El Exorcista Una muy buena forma De entender Un poco más De que efectivamente Hay exorcismos Del cristianismo Del cristianismo Del budismo Del judaísmo Saben Entonces Pero Evidentemente Vamos a hacer otra entrevista Para que nos determine Cómo Cómo los conocen Por ejemplo En el cristianismo Catolicismo Cristianismo La alusión De los demonios Son basados En demonios De la antigua Babilonia Que les dan Un contexto demoníaco También Perse A los escritos De Salomón Y también A los escritos Enoquianos Pero si ustedes Se ponen a leer A Enoch Con los arcángeles Te van a dar cuenta Que en la caída Fue Lucifer Y se trajo Sus secuaces Entonces también Son conocidos Como tal No De unánima No A ver Los restos mortales Son importantes Si Yo por ejemplo Yo he decidido Y siempre lo he visto Y siempre lo he hecho así Independientemente De a lo que me dedico Para mí No Yo no quisiera Que me creen Yo no Por el contexto De lo que yo ya sé En el ámbito espiritual Pero en el ámbito Este Racional Pues Es el tributo A tener a las cenizas De los restos mortales De tu familiar No lo veas Como una contención O sea No se contiene Su alma O su espíritu Tal vez Despulverizas En la cremación Los datos De los vínculos Terrenales De esa vida De ese espíritu Ahí ya dije ¿Por qué? Ya lo dije Porque Yo opto Porque no me cremen Tu comunicación Con nosotros Es muy importante Ponemos a tu disposición Las redes sociales Facebook Agencia Mexicana De Investigación Paranormal Instagram Arroba AminParanormal Y arroba AminParanormal Y arroba AminParanormal Y arroba AgentesDeNegro Suscríbete a nuestro canal De YouTube AminParanormal De los AgentesDeNegro Y agentesDeNegro TikTok Arroba AminParanormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdeNegro.com